Hola, si quieres tener una selfie llena de likes, te invito a que pruebes este maquillaje. Yo ya hidraté mi cara, así que voy a empezar con la base. Vamos a aplicar con un pincel por toda la cara y tratando de que quede parejo. Ojalá no usar un tono más oscuro o más claro que tu cara, sino que sea perfecto del mismo color. Después, defino con las esponjitas. Y un secreto para que no se les note como una máscara, es como en la raíz del pelo, expandir la base. Y luego de la base, viene el corrector. Lo ponemos en la mano para tratar que no salga tanto producto. Y tapamos nuestras imperfecciones. En este caso, las ojeras. También sirven como iluminador para resaltar volúmenes. Ah, y un tip para los correctores es que sean uno o dos tonos más claros que tu base, la que ocupas siempre. Y con golpecitos. Perfecto. Ahora seguimos con el iluminador. Y resaltamos los pómulos para hacer un juego de luces y sombras. Y a mí me gusta echar un poco en el labio para darle más volumen. Y fumamos. Y para vernos sanas, rubor. Aplicamos un poco y hay que botar el exceso. Porque si no, nos va a quedar una pelota rosada. Y hay que sonreír. Ese es muy tip. El contorno, que en esta misma paleta viene. Vamos a usar este. Echamos un poquitito y después limpiamos bien el pincel y esparcimos. Y seguimos con los ojos. Muchas mujeres no saben que el ojo es muy húmedo. Entonces para eso necesitamos o ponerle polvo o un primer. En mi caso, yo voy a usar un primer. Le quito el exceso. Este es. Y aplico. Y así después no tengo problemas para fumar la sombra. Ahora vamos a hacer un maquillaje mucho más jugado. Y voy a usar este color. De ese color. Voy a aplicar la sombra. Le quito el exceso. En la cuenca del ojo aplico un poco. Quitamos el exceso. Y vamos a fumar con un color un poco más claro. Esos son los dos colores que usamos. Así te debería quedar. Ahora vamos con el rímel. Yo lo que hago es sacar un poco la cantidad del exceso. Porque si no te quedan como grumos en las pestañas. Miren qué lindo este color es azul. Y el toque final se lo dan mis cejas. Que a mí siempre me gusta que sean protagonistas de cualquier maquillaje que me hagas. La levanto un poquitito así para darle más carácter. Delinear azul abajo el ojo. Para darle más profundidad a la mirada. Y vamos con el otro ojo. Con el dedo sacamos un poco para afuera y dispersimos. Así te debería quedar. Y ahora para terminar, la boca. Yo escogí este color más fuerte. Vamos a hacer un maquillaje jugado. Demone con todo. ¡Listo! Ahora sácate varias selfies y sube la mejor. Tú también puedes subir tu foto utilizando el hashtag AtréveteBellezaParis. ¡Ay, me voy! AtréveteBellezaParis.com AtréveteBellezaParis.com